31 de mayo, llegamos al final de un mes con un saldo de hechos y de acciones de carácter político. Por supuesto, en primer lugar, lo sucedido en Colombia, que ayer no tuvimos programa. Miren, yo considero, de verdad, yo considero que aún es prematuro hacer análisis, pero hay que hacerlo, también lo entiendo, de lo sucedido en Colombia. Quizás esté dando algo, como algunos dicen, de los males el menor. A mí me asombra el populismo, no de Petro, porque yo de la izquierda espero eso, el populismo de un hombre como Rodolfo Hernández, que de tercero pasó a segundo. Porque brevemente les digo, fíjense que yo les decía a ustedes que la campaña de Fisco, se los dije hace un tiempo atrás, tenía fallas, tenía errores, que atacar a Petro de la forma en que lo hicieran quizás iba a afectar a Fisco y terminó afectándolo. Además de que hubo una estrategia del foro de Sao Pablo, de la izquierda, con Rodolfo Hernández. Ellos crean, o crean no, coadyuva, porque no es que lo crearon, coadyuvan en la creación de Rodolfo Hernández, creo que lo dije la semana pasada también, para bajar a Fisco. Es decir, Rodolfo Hernández mordió en el sector de Fisco. Petro se mantiene con su 40%, 40, 38. Él no ha mordido más allá y tampoco le han quitado mucho de su porcentaje de gente de la izquierda que cree que Colombia merece ir hacia el camino de Petro. No así Fisco, que no mordió en los sectores de Rodolfo Hernández y tampoco en los sectores de Petro, porque no voy a hacer un análisis muy profundo de esto. Los pueblos, y es lo que a veces algunos políticos no quieren entender dentro de la desconexión que sufren. Los pueblos no tienen ideología. Los pueblos no razonan a la hora de votar. Los pueblos se emocionan, reaccionan, no actúan. Y lamentablemente en eso la izquierda nos ha dado lección. O sea, tenemos que ser más creativo de que la izquierda, de que la derecha, de que eso no, eso los pueblos se basan en hechos y quizá Fisco no pudo plantear el hecho o los hechos de lo que de la acción política de los sectores vinculados a la izquierda, como en el caso de Petro. Él tenía que morder en el sector de Petro. O sea, es triste que un hombre que acaban de activar una investigación en España, un hombre ligado al narcotráfico, a la narcoguerrilla, esté allí, quedando en primer lugar en el electorado. Y entonces nadie puede pensar, porque hay algunos que entonces dan por descontado de que Rodolfo Hernández ganó, porque por simple lógica, el que votó contra Petro, sea por Sergio Fajardo, sea por Fisco, etcétera, va a votar por Rodolfo Hernández. Eso no es así. En política dos más dos no es cuatro. Y hay que ver, hay que analizar en qué sectores, y yo creo que los sectores más despauperados económicamente, es decir, los sectores más pobres, siguen alrededor de el señor Petro. Y ahí es donde hay que morder. Que los pobres colombianos, el sector pobre colombiano entienda que el remedio puede ser peor que la enfermedad. Algunos me dicen, no, pobres hay en todos lados. En Estados Unidos somos pobres muchos, pero a pesar de ser pobres, comemos, tenemos vehículos, etcétera. Es decir, la pobreza es un estado transitorio según tu capacidad. En todo caso, nadie dé por hecho de que Petro perdió. No. Siguen subestimando a la izquierda latinoamericana que sabe lo que está jugando y cómo lo está jugando. Haremos un análisis, trataremos de, nos hemos estado nutriendo de algunos analistas que conocen bien la situación de Colombia. Por cierto, señor Tarek William Saad, el hermano de Rosa Paz, denuncia que hubo mala praxis médica. ¿Por qué en Venezuela cuesta tanto demostrar la mala praxis médica? Sencillamente porque hay complicidad entre los galén y hay que investigar qué pasó en el hospital Noriega Trigo de Maracaibo. La directora fue todo lo diligente que ha debido ser. Ya Rosa Paz pues está en otro paisaje y lo más que puede hacer el Ministerio Público es darle justicia real, auténtica. Yo he escuchado muy malos comentarios de la directora y de su esposo, del Noriega Trigo, un hospital de los seguros sociales. Esa denuncia también se la dejamos al fiscal William Tarek Saad. Algunas miren que ese no es un fiscal. Bueno, supongan ustedes, pero igualito. Ya como está la oposición en Venezuela, ha aceptado todo. Ya lo del gobierno interino o de internet, eso es una cosa perdida. Primero que ellos tampoco nunca designaron un fiscal y se cuadraron con Luis Ortega, que es más corrupto que cualquiera. Vamos a comenzar, señores, agradeciendo al Padre Celestial, por supuesto, las bendiciones para todos, y cada uno que la fuerza los acompañe y que sea una mañana de provecho, una semana de provecho para todos. Vamos a partir pantalla para ver qué nos espera en la prensa. Vamos a ver, perdonen ustedes aquí. Saludamos a nuestro público también de Instagram. Bueno, aquí está acá. Caiga quien caiga punto net grave denuncia. Hermano de Rosa pasa firma que hubo mala praxis médica. A mi hermana le rompieron la vejiga. Recuerden que ella durante el parto la apendicitis se le reventó y tuvo cuatro meses con herida abierta. No tenía los medicamentos, no tenía la ventilación. Se complicó. Hubo o no mala praxis de los médicos que la trataron y de la dirección de ese hospital hacia su caso. Bueno, también aquí Jesús Mendoza le dice a los políticos que en la UCB no tenemos Guaidó, sino votos. Derrotado primero justicia. Ahí hay todo un zaperoco. Y fíjense, ahí el pleito es entre opositores. Y por eso yo he venido diciendo y sosteniendo que primero justicia dejó de ser una fuerza política considerable. Para mí incluso está por debajo de un nuevo tiempo y día de en Miranda ya no es una realidad. En las universidades ya no es una realidad. Vean ustedes lo que pasó en la UCB. Entre dimes y diretes. Increíble. Y estos son los futuros líderes políticos de la oposición. Después vamos a ver si nos da tiempo ver el el video. Vamos a ver la prensa. Bueno, también acá hay otra nota. Este es un interesante artículo. Periodistas versus influencers. Porque hay algunos que desconocen también las nuevas realidades de la tecnología, de la comunicación. el nuevo enfoque que han sufrido las noticias. Vamos con la prensa impresa. El diario El Nacional señala ni chavista ni opositor. El presidente que quieren los venezolanos. Bueno, Jesús Seigas seguías o seguías, perdón, acaba de hacer una publicación, unos comentarios, pero yo tengo la encuesta de meganálisis. Y esto coincide con lo que yo les estoy diciendo. El pueblo, o sea, no metamos al pueblo en una pelea ideológica. La gente vota por hechos, por realidades, por acciones. La gente no está valorando si es izquierda, si es derecha. Eso queda para ya una generación que vamos de despedida o entramos a la etapa final mayores de 50. Dice acá Jesús Seguías de Dating Corps. Al menos 63 por ciento de los venezolanos cree que el presidente ideal para el país debe distanciarse de los procesos políticos que se viven en Venezuela. Allá hay un voto castigo como también lo hubo. Allá hay un voto castigo como como lo hubo en Colombia. En Colombia, de alguna manera, hubo un voto castigo contra la clase política en más de 60 años de desigualdad. Lo lamentable de Colombia es que el remedio, repito, puede ser peor que la enfermedad. Rodolfo Hernández podrá con Petro en la segunda vuelta. Bueno, ahí está la situación planteada. Danny Oshan no apoya dictaduras. El cantante venezolano tenía previsto realizar un show en Nicaragua el 23 de junio y no lo va a hacer. Pero, pero, pero así no están pensando todos. Aquí está. Reñidos resultados en elecciones estudiantiles de la UCB. Así no están pensando todos. El diario 2001, como siempre, rompiendo con los titulares. Subidón del dólar pone a temblar las quincenas. El alza de la moneda estadounidense que pasa de cinco bolívares en el Banco Central de Venezuela y el negro empuja los precios de la harina de maíz, arroz, azúcar, café, mantequilla, pollo, champú, jabón y papel higiénico, entre otros productos. Criollos paga, pagan peaje alto en las rutas y Estados Unidos, los coyotes. En la agenda, Hernández y Petro cazan alianzas para segunda vuelta. Y miren, la fumadera se mantiene con cigarrillos más dañinos. Ese cigarrillo electrónico. Seguimos con los titulares de la prensa, el diario del régimen. Organización Mundial de la Salud, alerta sobre población vulnerable a viruela del mono. Niños y personas inmunodeprimidas tienen mayor riesgo de contraer el mal. Bueno, éramos muchos y parió la abuela. Estados Unidos convierte cumbre en reunión de amigos. Esto lo dice el inefable Diosdado Cabello. Y miren, aquí Portugal está reconociendo a Nicolás Maduro. Otro más, otro más. Denuncian a monómeros ante Fiscalía de Colombia. El rollo de monómeros denunciado por el diputado 2015. José Luis Pirela en Colombia lo están demandando. Ellos son ladrones. Perdón, ellos son blancos. Ahí todo el mundo. Mucha gente metió mal. Ahora es insólito que esa Asamblea Nacional 2015 ni siquiera para resolver eso sirve. Por eso yo digo que yo tengo una postura dura. O sea, vamos a asumir la nueva realidad sin Asamblea Nacional y sin una presidencia falsa y asumamos la oposición completa como debe ser. Seguimos acá con los titulares de la prensa impresa. El aragüeño, el aragüeño del Estado de Aragua. Hotel Esperia Maracay inició celebración de su quinto aniversario. Yo no sé si hay algo que celebrar, señores del aragüeño. Me decepcionan mucho. La prensa de Lara. Pacientes con VIH en vilo al no recibir antirretrovirales. Se dan cuenta cómo está Venezuela. No hay retrovirales, pero Venezuela está mejorando. Terapias paralizadas. Aquí saben, pero Venezuela está mejorando según muchos. Yo le voy a decir lo que ha mejorado. El Meridiano, el diario Meridiano, una copa de revancha. La Champions. Bueno, si esto es viejo, no sé por qué. Ya sabemos que ganó el Real Madrid para malestar de muchos como yo. El diario La Calle de Carabobo, también medio oficialista. Piden meter el ojo al ingreso de armas al liceo y colegio. Tarde, piaste, pajarito. Hace mucho tiempo. Nuestra juventud está armada. Rodolfo Hernández, de rey de TikTok a luchar por presidencia de Colombia. Otro que llegó por redes. Fíjense la influencia de las redes. Se dan cuenta. Son realidades. Así no nos guste. Son realidades. Seguimos con los titulares de la prensa. El periodiquito también de Maracay. Dice aerolíneas foráneas buscan volver al país. ¿Cuáles aerolíneas? En Francia, Iberia, Gol, aerolíneas argentinas y hasta la colombiana Avianca. Ya han presentado los recaudos para reactivar las rutas a varios países de los diferentes continentes. Yo estoy de acuerdo que regrese. Me parece una soberana estupidez esa sanción de que no hay vuelo directo para Estados Unidos. Eso es una soberana estupidez. Sin combustible, gran parte de las gasolineras. Esto es en el estado de Aragua, en Maracay y en el Limón. No hay gasolina. Lluvia en Brasil. Llovió pasito. Dejan al menos 100 muertos. Apuestan a reanudar relaciones diplomáticas colombo-venezolanas. Lo que hemos visto hasta ahora indica que tanto Petro como Hernández van a un restablecimiento de relaciones y creo que ambos van a reconocer a Nicolás Maduro como presidente. Eso es un balde de agua fría en contra de los que se autodenominan oposición. Yo no estoy muy convencido de eso. Vamos con la prensa colombiana. Miren el país. El domingo ganó el país y perdieron los que quieren acabarlo. Dice la caleña Marelén Castillo, coequipera de Rodolfo Hernández. Dice que el cambio real será con ellos. Esto lo dice el país de Colombia. Pero veamos también lo que dice el diario El Tiempo. Los retos claves para el tramo final de la campaña presidencial. Aquí está el viejito Rodolfo Hernández y el falso de Petro. Ahí tienen ustedes. Hay mucha tensión. Nadie dé todo por hecho. Bueno, Rodolfo Hernández, así le fue al candidato como alcalde de Bucaramanga. Incluso él habla de anticorrupción, pero en Bucaramanga tiene un rollo por ahí. Y este ni les digo, pues es relacionado con guerrilla, con muertes, con secuestro. Pero es lo que Colombia quiere. Y ahí no se puede hacer más nada. El diario El Universal de Venezuela dice Venezuela dolariza diésel en más de 100 estaciones de servicio. Y como de cada 10 productos que los venezolanos se llevan a la boca, 9 son importados. Esto va a tener consecuencias en el costo de la vida. Se dan cuenta que el problema de Venezuela a nivel económico es que no produce. Este es este señor Nicolás. Lo que ha hecho ha sido peor. El país no está produciendo, no hay la estructura, no hay la capacidad y pidámosle a Dios que no se restablezca la industria porque habría menos electricidad para la gente que hoy por hoy es un problema grave. Electricidad, agua, gasolina, inseguridad. Bueno, seguimos acá con los titulares. El diario tal cual, el diario tal cual trae algunas cosas interesantes. Miren, aquí lo llama, déjenme ver si lo encuentro acá. Diosdado Cabello, Venezuela no depende de quién gane en Colombia. Claro que no. no. Está en Venezuela. Ustedes dependen de otros factores, de la mala oposición que ha tenido Venezuela, pero indudablemente que les entra un fresquito si gana este personaje Petro. Claro que les entra un fresquito. Y aquí está recibiendo las credenciales del nuevo embajador de Portugal. Portugal, Portugal. Nuevos planes. La FAN revisa alineamientos para nuevos planes de la operación escudo bolivariano. Primero, no hay escudo. Y segundo, lo de bolivariano está por verse. Si es de Bolívar, no. Ahora, si es de bolivariano, de boliburgués, quizás sí. El portal monitoreamos dice esta es la postura de Rodolfo Hernández sobre Venezuela y Nicolás Maduro. Miren algunas cosas que dice este hombre. El candidato a la presidencia de Colombia, Rodolfo Hernández, afirmó que se encargará de atender los asuntos internos del país sudamericano, de ganar las elecciones, así como también de restablecer las relaciones diplomáticas con Venezuela. Así que todos los del gobierno de Internet de Guaidó que están en Colombia agarren sus maletas y se van para otra parte. La mejor política exterior es la interior, que quiere decir no meternos con el vecino para que ese vecino no se meta conmigo. Lo dijo a la agencia EFE, o sea, no se va a meter en el pleito. ¿Cómo vamos a pretender nosotros ponernos a preocuparnos por los problemas de Venezuela cuando tenemos aquí mucho? Y cuando él lanza este discurso es porque ya él tiene los conectores populares establecidos. Ya él está hablando para lograr esos votos y me imagino que está orientado por estudios de opinión. Toca ponernos a trabajar en nuestras soluciones internas y allá que Nicolás Maduro resuelva con los venezolanos, con los venezolanos y los venezolanos resuelvan qué hacer con Maduro. Eso no me interesa a mí, pero no lo veamos así todos, no lo veamos así todos. Él va a restablecer relaciones con Nicolás y Guaidó, no te vistas que no vas. Y ya Portugal también lo dice. Está pasando todo lo que dijimos en meses pasados contra nuestra voluntad. Yo no quisiera que Maduro fuera presidente de Venezuela, pero no es lo que yo no quiera. Es lo que no han hecho para que Maduro dejase de ser presidente. No lo han hecho. El Espectador de Caracas activan alerta en el aeropuerto de Maiketía ante posible llegada de la viruela del mono. Llegará la viruela del mono, de la bona, de todo, porque en Venezuela los mecanismos no funcionan, los mecanismos de protección no funcionan. Y lo peor, no hay cómo hacerle auditoría a las cosas. El metro de Caracas concluirá obras abandonadas por la empresa Odebrecht. Bueno, yo no sé cómo hablan ya de metro de Caracas, porque yo lo que veo es que la gente de cada rato sale a pie de los vagones. Por su parte, el periódico de Monagas, aquí está Diodado Cabello. CTV reporta que el desempleo en Monagas se ubica en 45%. A mí me da risa. Ernesto Luna entregó cinco ambulancias a la red de salud pública. Qué populismo tan barato. Sí, eso no debe ser ni siquiera parte de una campaña. Eso debería funcionar así de sin problemas. Habitantes de Los Pinos tienen cinco años sin servicio de aseo. Seguimos acá leyendo titulares. Vamos a ver si hay otro titular interesante acá. Vamos a ver. En contra de las pensiones de hambre protestaron jubilados en Maturín y seguirán protestando y seguirán protestando. Vean acá. Coincide con mega análisis. 63% de venezolanos rechaza un presidente chavista u opositor. Voto castigo contra quién y como qué. El correo de Lorinoco señala que Humberto Prado, miren esto, hay 13 personas con boletas de excarcelación y no las dejan salir. Esto, en esto deben estar los sectores políticos. ¿Por qué Guaidó no reclama esto y todos estos liderazos de de la oposición? Y aquí hay un interesante artículo. Yo solo yo se lo he mencionado en algunas ocasiones. Nueva Esparta, o sea, Margarita, un punto estratégico para red de trata de personas. Una ONG señala que así como han avanzado o se ha sofisticado este delito en organización transnacional. También hay una mayor concienciación de los países en torno de esta problemática y una mayor definición en sus diversos aspectos, por lo que se requieren mayores esfuerzos de sensibilización, prevención y control en la entidad insular. Hay mucho delito de tráfico de personas. Margarita es como una... ahí funcionan como una especie de punto de la red y también de droga. Muchos turistas llegan a buscar droga y la gente se queda callada porque son turistas y están llegando. Triste y lamentable. El diario La Nación, por su parte, señala... Hay un interesante artículo, La Nación soñada de César Pérez, pero tiene César Pérez que aterrizar porque la gente no está creyendo en ideología, César. La gente sí tiene sueño. Eso sí, la gente sí tiene sueño. Como dijo una vez Martin Luther King, yo tengo un sueño. Salario mínimo y pensión pierden su valor en dólares. Investigan móviles en asesinatos de dos venezolanos en Cúcuta y los que faltan. Versión final se va con este titular del Zulia, grave a mi juicio. Fíjense, hermano de Rosa Paz, hubo mala praxis médica. A mi hermana le rompieron la vestida. ¿Por qué? Por eso es que yo digo que en el Zulia, qué pobre consejo legislativo. La presidenta anda en locura, en redes, los diputados chupándole medias al gobernador, haciendo dinero. Algunos se dicen que son contratistas de Manuel Rosales, los número uno, los number one, otros desconocidos, pero no están en lo que tienen que estar. Un consejo legislativo serio, con diputados serios, que no estén pidiendo permiso para actuar, porque si no le gusta a Manuel ellos no actúan. Debería estar investigando esto, la muerte de Rosa Paz, y allí debería estar instalada una comisión. Igual los concejales de San Francisco, igualito. Señores, aquí hay un llamado de justicia. Y por cierto, también hablando de justicia, los círculos bolivarianos están denunciando ante el Ministerio Público, los círculos bolivarianos, chavistas, maduristas, mismo. A Willy Casanova, el exalcalde, por corrupción en manejo de buses azules. PDVSA ordena más de 100 estaciones vender diésel en dólares. Y lo que falta, y lo que falta. Aquí está. Esto es una señal buena. La gente de Zulia Humana, que es el partido. Estos son chavistas disfrazados, que no quieren a Maduro, pero que si vuelven a ser Chávez lo apoyan. Pero bueno, hicieron algo bueno. Suspenden de su militancia al exdiputado José Villalba por estar involucrado en un delito, un hecho punible que tiene que ver con algún abuso sexual. Eso está bien. Por su parte, el pitazo señala presidenciales de Colombia. ¿Qué implica para Venezuela el triunfo de Hernández Opetro? Reconocimiento de relaciones. Nuevas realidades. Nuevas realidades. Trujillo, Fiscalía detiene a dos médicos por solicitar dinero para una cirugía. Esto con la nueva orden del señor este Maduro. Bueno, se registra otro motín en la cárcel de Maturín, en la cárcel de La Pica. Seguimos por aquí. Perdonen ustedes acá. Miren lo que dice este diario para los seguidores de Bad Bunny. Bad Bunny debuta como comentarista en la victoria de sus cangrejeros sobre los gigantes. La presencia del intérprete atrajo la atención de fanáticos que se apostaron en las esquinas cercanas a la mesa donde narraba en busca de una oportunidad para una foto. Ya Bad Bunny no haya que hacer. De cualquier lado saca las cosas. Por su parte, la opinión también de acá de Estados Unidos. Ocho de las diez ciudades más grandes de Estados Unidos perdieron población durante pandemia. Revela censo. Huracán Ágata mantiene en peligro máximo a 75 municipios del Estado mexicano de Oaxaca. Y también aparte de hay alerta también por parte de la costa del Golfo de México con los Estados Unidos, Florida, entre otros. Niña víctima del tiroteo en Ubalde anhelaba volverse viral en TikTok. Ahora su familia cumplirá su sueño. Y miren acá hay un proyecto de ley para congelar compra de armas en Canadá. Lo dice ahora el primer ministro canadiense tras las tragedias ocurridas. Por su parte, el San Diego Tribune dice hay trabajo en abundancia. Esto es verdad. En Estados Unidos hay trabajo en abundancia. El problema es qué clase de trabajo no es tan fácil como la gente opina. Hay trabajo en abundancia. Y el nuevo general de Miami. Vamos a ver qué nos trae. Arrestan a hombre en Florida que amenazó con balear escuela. Ahora todo lo que pase alrededor de la escuela, las juntas escolares, por cierto, una aquí en Miami, el Doral, la presidenta de la justa escolar está aspirando a ser alcaldesa. Encontró la NASA el infierno. Científicos se preparan para ver por primera vez un mundo que arde constantemente. Bueno, en el sur de la Florida y el país pocos policías de alto rango son mujeres. Hay un impulso para cambiar eso. Yo quería mostrarles. Vamos a ver cómo estamos de tiempo. Estamos pasaditos de tiempo. Pero miren esto. Miren lo que dice Rodolfo Hernández. O sea, de verdad yo estoy sorprendido con el populismo del tipo. Porque yo creo que allí no está el meollo de ser o mal un buen gobierno o un mal gobierno. Pero véanlo ustedes y hagan ustedes el juicio. ¿Qué es lo primero que usted va a hacer cuando llegue a la casa? ¿Cuál es su primera tarea sin llegar? Me voy a posicionar en el pueblo más pobre del Colón. Usted no se ha posesionado en la casa de la harina, con toda la personalidad, con todo lo que se gastan dos mil millones ese día. En whisky, en caviar, en salmonetes, en boquerones, en patés. Todo eso en champán, en whisky 24 años. Se gastan dos mil millones. ¿Eso para qué? ¿Para qué todo esa tan de lagartos? Se viene a la plaza de Bolívar y viene de lagartos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a invitar a mi mamá de primera, mi esposa, mis hijos y el presidente del Senado que va a actuar como notario. Firmo el acta y ahí le dicto los primeros decretos de austeridad, dar aconía al gasto público. Por ejemplo, ¿cuál es? Por ejemplo, recoger todas las camionetas, carros, lo que haya de vehículos por cuenta del Estado. Vamos a paralizar eso y vamos a hacer un estudio. ¿Cuáles serán los necesarios? Que yo creo que no es más del 5% de lo que hoy tiene. El 95% se va a rematar a vender. La platica que recojamos, vamos a solicitar una. Bueno, veanlo completo. Así, algo parecido decía Chávez. Y fíjese todo lo que pasó. Y él tiene razón. Si lo cumpliera, él tiene razón. No, hay un exceso de verdad de parte de las autoridades, no solo en Colombia, también en Venezuela. Eso es grosero, vulgar. ¿Cómo andan en camionetotas alcaldes, gobernadores, diputados, ministros? Bueno, las hijas de Chávez, las hijas, los hijos de Maduro, los hijos de Silvia, los familiares de Silvia. El problema es que una cosa se dice y otra cosa se hace cuando se llega al poder. Es populismo. Y eso a lo mejor le gusta a la gente, pero lo cumplirá. Porque así decía Chávez, con los aviones y la cosa. Y miren usted lo que pasó. Terminó contratando un avión cubano. Y aquí sigue Rodolfo Hernández en Colombia si gana cuatro posibles acciones. Tengo ya. El candidato presidencial Rodolfo Hernández ya tiene listos los primeros cuatro decretos que firmaría si llega a la Casa de Nariño. Primero, eliminará las múltiples consejerías de la Presidencia de la República, como la de la mujer, la niñez, la juventud, la información y la de regiones. Segundo decreto, plantea suspender la operación y el uso de la flota de aviones, helicópteros y vehículos destinados al presidente, al vicepresidente, a la primera dama y demás funcionarios del Estado. Tercero, la suspensión del uso de la Casa de Huéspedes, casa presidencial en Cartagena, así como la casa privada en el Palacio de Nariño. En esta última, plantea la creación de un museo de exposiciones de Fernando Botero. Cuarto decreto, suspender de manera indefinida la operación y el funcionamiento de los vehículos y demás equipos destinados al uso de los senadores y representantes. Esto puede tener también una consecuencia. Cuidado, si el nuevo presidente, cuidado, cuidado con su seguridad. Pero vean esto, los petrodólares, o mejor dicho, los bolidólares, los dólares manchados, parece que no interesan a los artistas a nivel internacional y todos quieren venir a agarrar los millones de dólares. Hasta José Luis Rodríguez, que dijo que no volvería. Ahora, hay niveles de conciencia en los artistas al ir a Venezuela y decir estas cosas. O sea, miren lo que dicen Karol G o Karol G. Escuchen. Dicen que las cosas se están arreglando un poquito en Venezuela. Bueno, que vaya a ver cómo está la electricidad, cómo está el agua, cómo está la gasolina y cómo está la inseguridad. Pero se está arreglando un poquito. Y aquí está José Camargo denunciando al alcalde Willy Casanova, al exalcalde Willy Casanova. Ellos son rojos y se entienden. Este señor, por cierto, está pidiendo ayuda. Vean allí el tuit de Dayan Díaz y por cierto, la senadora María Fernanda Cabal dijo esto de qué sorpresa esta denuncia de la senadora María Fernanda Cabal. Entre los observadores a las elecciones de Colombia por la izquierda estaba Carlos Prosper y se lo he dicho varias veces a de un nuevo tiempo. varios partidos son de izquierda, son socialistas y asisten como observadores o asistieron como observadores en las elecciones de Colombia. Entonces aquí hablan de que hay que acabar el socialismo. Entonces uno, pero bueno, los pueblos, como también decía, los pueblos no, ya no caminan con el idioma de la ideología. Y aquí, bueno, hubo problemas con el pase de ciudadanos colombianos que residen en Venezuela hacia Colombia. Carlos Alaimo del partido PDC, PSD, perdón, para salvar a Colombia de las garras del comunismo. Escuchemos un pedacito de lo que dice Carlos. Vamos a ver. Ustedes tienen sobradas razones para llamar a sus amigos, vecinos, relacionados a que voten por la democracia, a promover el voto por la justicia, por las libertades y los derechos humanos. Lo dice a los militantes de su partido que están en Colombia y a los venezolanos que están en Colombia. Bueno, así comenzó el proceso electoral. Bueno, y aquí está el video del más mal querido de Venezuela, Fidel Madroyen. Vean ustedes, hagan ustedes el juicio. Miren la barbaridad que dice este muchacho que siempre busca llamar la atención y que nunca ha explicado de dónde viene la fortaleza económica que él tiene. Vean ustedes. Saludos, presidente Maduro, desde el Zulia. Aquí le queremos dar las gracias a usted. Mire cómo tenemos el puente iluminado gracias a Corpuelet, a su clase trabajadora, al ministro Reverol y a quien para nosotros ha sido una bendición, que es la misión Venezuela bella, la camarada que le infaría, dice presidente del PSUV. Los Zulianos estamos felices, estamos contentos. Sí, los Zulianos están felices y están contentos. Voy a decírselos tú a los maracuchos, a los que viven en Maracaibo, que pasan horas y horas y horas y algunos hasta días sin electricidad. Hay sectores como la Trinidad que pasan días sin electricidad y muchos sectores y están contentos, están felices. Este tipo si sale a la calle sin guardaespaldas. Bueno, así lo querrán, pero usted no sabe lo que lo quieren a él. Lo quieren, pero lo quieren fregar. Bueno, a los vecinos de Lechería pidiendo cosas allí, pidiendo que eliminen la restricción del tráfico y 33 niños de la institución educativa Puerto Estrella posiblemente estén así por consumir agua contaminada. Vean ustedes esto. Entonces, ¿por qué los niños lo aguantan así o mandan a sufrir? ¿Por qué este peste está dando por esta zona? Porque la semana pasada yo fui uno de los víctimas de ese peste. Por eso es que hasta todavía estoy tosiendo. No sé, hay que tomar una medida por este lado, por los niños internos. No sé qué dicen los demás compañeros docentes. No sé, estoy esperando respuestas. Estoy haciendo esto con los niños. Eso es el agua. Bueno, y aquí está el metro. Aquí está el metro de Caracas. Ya no llega ni a centímetros. Vean ustedes esto. Tiene que ya la gente cargada. Miren esto, ¿eh? Hecho en revolución bonita. Hecho en revolución bonita, bonita. Bueno, y con esta noticia de lo que está pasando en trabajadores, lo que están denunciando trabajadores del central, la central Venezuela. Esto es una empresa expropiada en el 2009. Fueron visitados por el viceministro de Maduro. Esta es la central azucarera. Vean ustedes esta irregularidad. Ahí se llevaron las mesas del comercio. Ahí se llevaron las mesas de acero que se llevaron a las zonas de la azucarera. Ahí se llevaron las mesas de acero. Bueno, ahí tienen ustedes parte de la denuncia. Señores, lamentablemente el tiempo es inclemente. Las bendiciones del Padre Celestial sobre todos y cada uno. Que la fuerza los acompañe. Despedimos el mes de mayo. Vienen nuevos escenarios, nuevas situaciones.